Aunque no quieras Quiero olvidarte en otros brazos Ya no puedo resistir tanta soledad Extraño esa alegría de oír tus pasos Y los besos y caricias que hoy no me das De nada sirvió mi entrega y mis sentimientos Pensar de noche y de día tan solo en ti De nada sirvieron todos tus juramentos Promesas de eterno amor y hoy no estás aquí ¿De qué sirve llorar sin consuelo? Si no toco tu piel, si no escucho tu voz Te quiero, ¿de qué sirve llorar tu partida? Si alguien que no soy yo ocupó mi lugar en tu vida Música Aunque no quiero olvidarte en otros brazos Ya no puedo resistir tanta soledad Extraño esa alegría de oír tus pasos Y los besos y caricias que hoy no me das ¿De qué sirve llorar sin consuelo? Si no toco tu piel, si no toco tu piel, si no escucho tu voz Te quiero, ¿de qué sirve llorar tu partida? Si alguien que no soy yo ocupó mi lugar en tu vida Música 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 Música